Reactívate, una apuesta de Confenalco Antioquia para la movilización por el empleo juvenil en Antioquia. En Reactívate, los jóvenes acceden al empleo y el emprendimiento gracias a las oportunidades generadas por las empresas antioqueñas, aquellas que de la mano de Confenalco Antioquia han hecho posible que 3.860 jóvenes se hayan colocado en los últimos tres meses, de los cuales 2.313 son hombres y 1.547 mujeres, 13 municipios impactados, 21 movilizaciones por el empleo juvenil, 50 empresas comprometidas con la generación de empleo en Antioquia, las cuales se han vinculado con más de 5.000 puestos de trabajo. Esperamos movilizar 12.000 jóvenes. Hemos creado la Landing Juntos por el Empleo Juvenil.com, a través de la cual 6.884 jóvenes se han inscrito. Diseñamos tres módulos de experiencia de realidad aumentada con la cual los jóvenes interactúan. Más de 500 jóvenes han participado en los 25 talleres de formación sociolaboral realizados en Urabá y Norte. Creamos la estrategia de divulgación Historias con sello Reactivate, una serie de videos y podcasts en el que contamos aquellas anécdotas de los jóvenes en el proceso de conseguir empleo y damos a conocer las oportunidades que las empresas antioqueñas generan para ellos. Más de 500 millones de pesos generados en Free Press, en medios como Teleantioquia, Telemedellín, Qubo, El Colombiano, ADN, RCN Radio, Mi Oriente, El Río Negrero, entre otros. Somos parte de la alianza ¿Qué hay pa' hacer?, liderada por la Gobernación de Antioquia y con el apoyo de Confenalco Antioquia, la Andi Seccional Antioquia, Pro Antioquia, Confama, Cámara de Comercio de Medellín y No Name, con la cual generamos en el corto plazo 10.000 empleos de choque. Si eres empresario o joven ni quieres ser parte de la Movilización por el Empleo Juvenil, ingresa a quiaipacer.com.co Juntos por el EmpleoJuvenil.com